¡Hola, mis milagros! Y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Sí, yo siempre muy emocionada. ¿Por qué? Porque me gusta, me encanta crear contenido para todos ustedes. Y si eres seguidor, sabes que sigo con la decoración del apartamento donde vivo. Y hoy le toca el turno a un lugar que es especial porque une todos los dormitorios. Y este es el pasillo de noche. ¿Qué pasa con este pasillo? Que es muy largo. Y yo no sabía, no me daba la idea qué poner aquí. Así que fui mirando decoraciones, fui buscando en internet de segunda mano. Y encontré algunas cositas para decorar este pequeño espacio. Cositas sencillas, muy sencillitas, pero que le van a dar un toque así como especial, cálido, muy así de tranquilidad porque es la zona de noche. Así que quiero que me acompañe. Pero, 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 espero un momento. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, activa la campanita para cuando yo suba el siguiente video te lleguen las notificaciones. Y, por supuesto, cuando termines de ver el video, dale me gusta y comparte. Quiero que me acompañen tantos los que son nuevos y los que son mis seguidores. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, ya estoy aquí en el recibidor. Esa puerta de isla queda a la zona de noche. Vamos a entrar. Esta es la zona de noche. Como les dije, tiene un pasillo muy largo. Y es la que une todo. El primer baño. Luego aquí está este armario grande. Que una parte la utilizo para toallas blancas, para las toallas. Y otra para otra parte de mi ropa. Ya tengo los clavos instalados. Aquí tengo todo lo que voy a colocar. Bueno, una parte. Y he tenido que poner una luz porque la verdad que es muy oscuro esto aquí. Y la verdad que sí, como es la zona de noche, no estoy pensando en cambiar las luces porque es lo que lleva la zona de noche. Entonces, ahora voy a empezar a colocar todo lo que voy a poner. Bueno, ya estamos aquí en esta parte del pasillo, que es la última parte de atrás. He querido colocar la cámara aquí para que mínimamente vayan viendo lo que voy colocando. Pero luego les voy a hacer un recorrido de cómo ha quedado todo. Y nada, voy a empezar poniendo este cuadro. Bueno, esta mesita. En esta mesita voy a colocar algunas decoraciones. Esta mesita la he conseguido de segunda mano, de una chica que la vendía. Y la verdad que no está nada mal. Encima de ella voy a poner este cuadro. Me voy a acercar porque sé que la luz no es muy buena que digamos. Bueno, ya el cuadro y el estante están colocados. Ahora voy a ponerle algunas decoraciones. Y ya luego al final les haré recorrido de todo. Tanto de este espacio como el de ahí cuando muda la cámara. Así que, seguimos. Bueno, ya he terminado esta parte. Ahora voy a mover la cámara un poco atrás para colocar unos cuadros ahí. Y luego hacerle ese recorrido de cómo ha quedado. Así que, seguimos. En esta parte se hace oscuro porque esta noche siempre me coge la noche haciendo estos vídeos porque aprovecho el tiempo que tengo libre. Y aquí, en esta pared, voy a colocar estas pinturas en estos cuadros que son de los peques. Por aquí tenemos a Adam. Que son como lo han pintado en caricatura en el Parker Warner. Aquí tengo los tres. Y aquí tengo a Dominique. El de Patrick. Se le ha quitado la... El marco se ha caído y se me ha estropeado. Tengo que comprar otro marco. Así que solamente voy a instalar estos tres hoy. Porque la verdad que lo creo suficiente. Para la pared que no es pequeña pero tampoco es tan grande. Ya tengo los clavos instalados. Porque como había que medir y todo eso. No quería perder tiempo. Y lo he hecho antes. Me ha ayudado mi hermano. Entonces... Voy a poner el de los tres en el medio. A ellos les encantan estos cuadros. Les va a llamar mucho la atención. No sé si quedarán perfectos pero bueno. Bueno, ya están instalados. Y la verdad que estoy muy feliz. Y el resultado como ha quedado. Luego al terminar le voy a hacer el recorrido. Y nada. Si eres nuevo por aquí. Te doy las gracias por quedarte hasta el final. Viendo este video. Por favor suscríbete para cuando yo suba el siguiente video. Puedas verlo. Y también activas la campanita. Para que te lleguen las notificaciones. Si eres seguidor. Gracias. Gracias por estar una vez más. Tómalote tu tiempo. Para ver el contenido que publico. Muchísimas gracias también si compartes. Y nos vemos en mi próximo video. Hasta luego. Miren que bonitas han quedado las pinturas. En esos marcos blancos. La verdad que ese efecto caricatura en esos marcos. Ha sido una muy buena elección. Este fondo me encanta. Porque ese cuadro así con todos esos accesorios de toalla. Con el nombre de home. Ha sido un buen acierto. Aquí tengo mi atrapasueños. En la casa tengo dos. Me encantan los atrapasueños. Esas tres pirámides me las regaló una amiga muy querida. Y la verdad que no me quiero deshacer de ellas. Aquí tengo un difusor. Porque como la zona es muy cerrada. Me gusta mantener el ambiente bien oloroso. También tengo un aceite esencial con unos palitos para que se siga manteniendo el ambiente oloroso. Ese cuadro me encanta con ese mensaje tan bonito. Y nada. Debajo preparé estas bandejitas con unas cuantas decoraciones y un velón tan bien aromático. El cuadrito de atrás lo hizo Adán en arte que es como efecto piedra. Y mi elefante que nunca falta. Esas decoraciones de plantitas me gustan mucho porque quería que esta zona se sintiera así. Como una zona de tranquilidad, de paz. Que cuando se entrara a esa zona de noche se sintiera uno muy relajado antes de entrar al dormitorio. Ya saben, esto es lo nuevo de hoy. Gracias por ver el video.